Hola que tal de nuevo amigos de Youtube, soy Superyo y aquí estamos de nuevo con un unboxing Aún siguen llegando juegos y regalitos por mi cumpleaños y uno de los juegos es este El Dry Club para Playstation 4, juegazo de coches, allá donde los hayan Un juego que gráficamente es bastante bueno, aunque no lo podéis apreciar muy bien por culpa de los reflejos Pero el juego es espectacular, muy muy exigente en lo que a conducción se refiere Porque es muy muy realista, simulación pura y dura Y bueno, pues vamos a abrirlo, no nos vamos a entretener mucho más A ver que es lo que nos trae dentro He de decir que este juego yo ya lo he probado, la verdad, en varias ocasiones A ver, porque la pestañita que en teoría tiene aquí Está pegada y siempre tiene un trocito que está despegado y se puede coger y abrir Pero aquí no, está pegada y bueno, pues usamos la uña un poquito, rompemos Vamos a echar los plásticos, no sé, por aquí atrás y abrimos Tengo un amigo que tiene Playstation 4 y tiene este juego Y muchas de las veces que he ido a su casa, pues hemos jugado Y la verdad es que está bastante bien, pero lo tiene en versión descargable Versión digital, así que no sé qué es lo que trae Por lo que pesa, ya digo que va a venir el disco y como mucho un papel con información Porque no creo que tenga ningún tipo de guía Como tenían los juegos antiguamente Pues bueno, sí, trae un librito con información Aquí tenemos el disco que es la portada No han hecho otro diseño, no se han molestado mucho Disco espejo, ahí se ve mi lamparita Lamparita del Ikea Ahí haciendo publicidad Y un papelito Que nos dice Que seleccione no sé qué Que te pongas una suscripción para jugar en línea con tus amigos Que tal que cual, los botones Conducir, acelerar, cambiar vista, frenar y tal Y poco más Y nos imprimen aquí un poquito de información Sobre que antes de utilizar el producto Vaya al menú de ajustes del sistema Bueno, y que veamos un poco la seguridad importante Sobre la salud Información de seguridad y salud Y esto es lo que trae Un juego Un juego de Playstation 4 dentro Aquí nos pone un poquito más de información Si quiere enfocar Un jugador Funciones de red 17 gigas como espacio mínimo O sea, 17 gigas mínimo Una burrada Función de vibración Salida 1080 720 también Incompatible con juego a distancia Está muy bien Mola un montón Y ya lo probaré Y os lo enseñaré en el canal Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo Podéis dar un gran like Si queréis Sé que no ha sido un unboxing bestial Como si fuera una edición coleccionista o algo así Pero ha sido un unboxing Así que podéis dar una manita arriba Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo amigos Adiós